Su fecundidad es baja, entre 2 y 14 crías, pero solo el 50% de ellas sobrevive, por lo que en México es ya una especie protegida desde hace dos años. En relación a su comportamiento, se ha observado que son inquisitivos y cautelosos. Se ha comprobado que los tiburones blancos migran temporalmente de las áreas donde existen congregaciones importantes de ejemplares, pero se desconocen las razones. Un ejemplo son los registros de tiburones blancos que viajan de Guadalupe y del norte de California a un punto entre Hawái y la costa oeste de Norteamérica. No se sabe qué es lo que están haciendo estos tiburones en medio del Pacífico, si están reproduciendo, si están alimentando o qué es lo que está pasando en este sitio. Pero no se han hecho estudios a nivel local de por qué los tiburones están en Isla Guadalupe. Es el principal objetivo de mi trabajo, es el saber qué es lo que están haciendo ahí. Desde hace cinco años, el biólogo e investigador mexicano Mauricio Hoyos inició un programa científico de estudio e identificación del Gran Blanco, marcando a algunos individuos que habitan esta área y siguiéndolos incluso hasta por más de 24 horas seguidas. Estamos utilizando telemetría, esto es utilizar marcas acústicas que envían una señal, tenemos un hidrófono en una embarcación que recibe esta señal y las marcas tienen sensores de temperatura y profundidad, por lo cual podemos saber los patrones de movimiento de los tiburones en los alrededores. ¿Qué otro tipo de instrumentos estás utilizando? Bueno, lo que tenemos aquí es una marca, estamos utilizando dos tipos de marcas, esta es una marca externa y lo que tiene son sensores de temperatura y profundidad. Entonces esta marca por medio de esta barbilla metálica se le coloca con una hawaiana deportiva en la base de la aleta dorsal. ¿No le causa daño? Es como un piquete de mosco. Ya que se coloca esta marca, esta marca va a enviar una señal acústica al hidrófono que tenemos en la embarcación y nos va a enviar toda la información acerca de los movimientos del tiburón, a qué temperatura está, a qué profundidad está. Y por eso hemos observado hechos muy interesantes acerca de diferencias entre el comportamiento de los juveniles y de los adultos. En el caso de los juveniles se mantienen muy cercanos a la costa y a profundidades de menos de 50 metros la mayor parte del día. En el caso de los adultos lo que hacen es alejarse de la costa durante el día y se van a profundidades de hasta 300 metros, manteniendo ciertas profundidades cerca de dos o tres horas. Hemos llegado a hacer estudios también en los cuales le colocamos una marca interna en el estómago. O sea que se lo ponen en una carnada. Exactamente, se pone en carnada, se lo trae el animal y hemos visto que puede mantener esta temperatura hasta en los 26 grados, a una diferencia muy mínima con respecto a la temperatura externa del agua. Entonces es para medir la velocidad de los tiburones. Tiene un sensor aquí. Este también se lo colocamos en la base de la aleta dorsal y este nos dice la velocidad a la cual se mueven los tiburones. Así se sabe que llegan hasta los 1.280 metros de profundidad, aunque durante el día pueden estar en la superficie y bajar hasta 300 metros durante tres horas. Pueden mantener temperaturas hasta de 26 grados y su velocidad llega hasta los 40 kilómetros por hora. Sus lóbulos olfativos pueden percibir a sus presas por kilómetros, al igual que su oído que es hipersensible. Principalmente lo que hacen es oírte y luego ya te huelen. O sea, tienen también un oído muy, tienen un sentido del oído bastante, bastante especializado. Pueden llegar a escuchar vibraciones de menos de 25 hertz. Los tiburones pueden brincar sobre la superficie para atrapar a una presa por su gran fuerza muscular que impulsan desde la profundidad. Otro de los programas que se realizan, en combinación con los barcos que visitan este lugar, es este catálogo de los más de 100 ejemplares identificados hasta el momento y con el nombre que elige el fotógrafo que lo captó, donando la fotografía. De hecho, para identificar un tiburón, a simple vista lo que se hace es ver si tiene alguna cicatriz, alguna mordida, si le falta una parte de la letra dorsal, de la letra pectoral. Si no se tiene este tipo de características tan conspicuas, lo que se hace es ver los patrones de pigmentación en tres zonas distintas, las branquias, las letras pélvicas y en la cola. Pero, aún así, los tiburones tienen cierta personalidad. Hay tiburones que son muy inquisitivos, que se acercan a las jaulas, que les dan tres vueltas. Hay tiburones que solamente los ves una vez y no los vuelves a ver. Mike Lieber, asiduo visitante de la zona y capitán del barco, nos explica el catálogo de Isla Guadalupe. They have humor, they have personality, they have moods, some are very playful, some get angry, some are short-tempered. This one, for example, Bruce. Bruce has us totally figured out. He comes by and he visits almost every day. Hardly a day has gone by in the last four years that Bruce hasn't swum around the cages, gone underneath the boat. He just is one friendly, smart shark. Hay otros que suelen ser más agresivos. Shredder, ese es él, justo ahí. Shredder es el hombre que siempre se encuentra en la lucha. No sabemos por qué. Creo que se atrapa con las grandes mujeres. La palabra tiburón casi siempre está asociado a peligro, por lo que la fama de este importante depredador es la del villano favorito de los mares. Sin embargo, su función es vital en el equilibrio y regulación de las poblaciones de algunas especies. Y esto quiere decir que mantienen la salud del ecosistema, alimentándose de los animales que están enfermos o que ya están viejos. En el mundo existen más de 400 especies. Tan solo en México tenemos 140 diferentes, 100 de ellas en el Pacífico y el resto en el Mar de Cortés. Sin embargo, la sobreexplotación y la pesca ilegal en aguas protegidas ha puesto en peligro a algunas especies. Que nos sentamos muy afortunados porque en México tenemos una gran cantidad de tiburones. De las 400 especies de tiburones que hay en todo el mundo tenemos alrededor de 140 en México. Entonces que nos sentamos privilegiados acerca de todas estas especies que podemos tener en nuestro país y que cambien nuestra actitud acerca de los tiburones.